Compañeros, tenemos la próxima hora, conexión con China, está Gloria Berettervide, presente, acercándonos su sonrisa, ahora que hablamos de las mujeres compañeras, de Vita, de Cristina. ¿Estás en China, Gloria? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Estoy en China, en este momento estoy en Chongqing. ¿Qué es eso? Es como ponen los nombres en China. Chongqing es una ciudad preciosa. Estoy más o menos en China central, un poquito para el sur, es una región que fue parte de la provincia de Sichuan y ahora junto con Shanghai y creo que Tianjin, depende directamente del estado chino. Así de cuenta que entendí. Es como que es un lugar independiente. Chongqing es una de las... es la ciudad más grande del mundo, junto con Sichuan. Ah, mirá vos. Son ciudades que están muy cerca, dentro de la misma región y es, en este momento es la ciudad más grande y es la ciudad a la que llaman la ciudad cyberpunk, una ciudad totalmente iluminada de noche y de día hace como 40 grados a la sombra. Bueno, está fatal el verano en China. ¿Qué estás haciendo allí? Pero bueno, te cuento. En realidad llegué ayer, no, hace día y medio llegué a Chongqing porque estuve la mayor parte del tiempo desde que llegué hace tres semanas en Xi'an, en la Universidad de Xi'an, en el Departamento de Lenguas Extranjeras, haciendo un curso de lengua, justamente China, lo que se llama el campamento de verano. Bueno, el campamento de verano es un entrenamiento duro de lengua y cultura china que la Universidad de Xi'an ofrece a los alumnos que estudian en el Instituto Confucio de la Unidad Plata. Ajá. El Instituto Confucio es como si fuera una especie de alianza francesa que hace convenios con universidades. En la Argentina tenés la Universidad de Xi'an en convenio con la Plata, la Universidad de Yilin en convenio con la UBA y otra universidad, no me acuerdo cuál es, con la Universidad de Córdoba. Los alumnos que estudian ahí, menores de treinta, obviamente, los mejores y con cierto nivel, habiendo dado exámenes internacionales... Ahí te muteaste. Eh, a ver... Treinta pagamos algo, pero lo que te ofrecen es tan gigante que realmente vale la pena. Eh, porque más allá de los cursos de lengua, vos tenés a la mañana actividades culturales que tienen que ver con las tradiciones chinas, desde cerámica, caligrafía con pincel, pintura china, tai chi chuan, trabajo con hilos, no sabés las cosas que he hecho, recorte de papel, hasta todo lo que sea visitas culturales a la tarde de los monumentos más famosos. Xi'an, la ciudad de Xi'an, que es la antigua Chang'an, es la ciudad por donde pasaron las trece dinastías chinas más importantes, entre ellas la dinastía Tang, y aquí están los famosos guerreros de terracota, dentro del mausoleo del primer emperador de la dinastía Qing que unificó China. Es un lugar tremendamente importante a nivel histórico. Es el comienzo de la ruta de la seda, el comienzo y el final de la ruta de la seda. La zona productora, si querés, de harinas, de trigo, de donde vinieron todos los fideos que tenemos. Hay distintos tipos, hay como mil tipos diferentes de fideos. O sea que los fideos fueron primero en China y después en Italia. Los llevó Marco Polo a Italia, viste, si no, no comeríamos fideos nosotros. Se congeló. Ahí salían las Havana hacia el oeste y venían del oeste, de modo tal que fue una especie de lugar de confluencia de culturas. Tenés una comunidad musulmana muy grande, barrios musulmanes famosísimos. También tenés una comunidad budista que vino de la India, muy interesante. En fin, es una ciudad culturalmente rica y ahí, qué raro que no está nuestro amigo Tarruela, si está escuchando, que le gusta tanto el poeta Lipay. Justamente ahí floreció toda la poesía durante la dinastía Tang, floreció la cultura y se trató ahí del vivir bien de toda la población. ¿Qué se respira ahí? ¿Qué onda? Se respira... Tengo preguntas complejas porque te bomuteas. No, se congela. Está muy eco. A ver, a ver, a ver. Ahora estás, ahora estás. ¿No? Sí, te escuchamos. Estoy aquí, porque yo tengo buena señal acá. Sí, te escuchamos bien. Te decía que están, es el momento de vacaciones de los chinos, por lo tanto tenés 1.400 millones de personas dando vueltas, haciendo turismo interno. Son unos poquitos. Es difícil. Poquitos. Es difícil. Están por todos lados porque es muy accesible. El hecho de viajar por China es francamente accesible. Tenés esos trenes maravillosos de alta velocidad, que dan 360 kilómetros por hora, llegás rápido a cualquier lado. Son comodísimos. Todas las clases, primera, segunda, ejecutiva. La segunda es maravillosa. Nosotros estamos acostumbrados a nuestros trenes. Esto es de otro planeta. Es otra dimensión. En confort, en todo. En precio, en todo. Quiero ir más de acá, te aclaro. No quiero volver. Nunca más. El mundo muy... Milley. Tienen un problema, diría Milley. Son comunistas. Difícil de interpretarlo así, ¿no? Hace 40 años que no me tomo vacaciones. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Perfecto, sí. Bueno, entonces pienso hacer un viaje muy largo. No solamente ver Chongqing, que era una de las ciudades que quería ver, junto con Sichuan. No solo por ser las más grandes del mundo, sino porque las cosas que pasan acá son rarísimas. Tenés subtes que pasan en medio de edificios. La gente que vive arriba y la gente que vive abajo no escucha ruido. Por eso te digo, el nivel de confort y el nivel de tecnología es de otro planeta. Tenés edificios que navegan por el río Yangtze, con gente viviendo adentro. En fin, pasan cosas diferentes. Y que no se te ocurra, ¿no? ¿No hay gente drogada por la calle caminando como zombies? Como en Estados Unidos. Construida en montaña, entras a una planta baja, pero lo del otro lado es el piso 22. Entonces, hay veces que en lugar de caminar por las calles, vas de edificio en edificio tomando ascensores para llegar a algún lugar. Es muy loca la ciudad y me gustaría quedarme un tiempo más en Chongqing. Vale la pena. Pregúntale lo que le preguntaste recién, que no te escucho. Te pregunté, ¿no hay gente drogada caminando como zombies por la calle como en Estados Unidos? Ay, no sé si me escuchaste. ¿No ves que se congela por la distancia? Se congela, sí, no, no. La conexión es mala. La conexión es mala. Pero bueno, lo intentaremos. No ves drogadas a nadie. El respeto acá es muy grande. No, la seguridad es... Me acostumbré a dejar la cartera en cualquier lugar. Puedo dejar la cartera. Puedo dejar el celular enchufado e irme en un café, irme al baño. Y volver y estar ahí. Y estar ahí. Una sociedad... Otro, a ver si es el cinturón de seguridad. Una sociedad dura con la seguridad. Tremendamente dura con la seguridad. Tremendamente dura y con la seguridad vial. También porque acá manejan que son un espanto. Nadie respeta nada. Pero el cinturón de seguridad lo tienen puesto. Adelante y atrás. Ojo, ¿eh? Es importantísimo porque la foto llega hasta el asiento de atrás. ¿Sí? Gloria, ¿cómo hace para reconocerlo? Y las multas son grandes. Porque según Mondino, nuestra canciller, son todos iguales los chinos. ¿Cómo hace para reconocerlo? Yo le recomendaría un buen oculista a Mondino. Sí, porque tengo amigos chinos. Hace rato y para mí son todos diferentes. De hecho, fíjate algo. Los guerreros de terracota, las famosas esculturas de ese ejército de terracota gigante, son todos diferentes. Todos tienen... No están hechos en base a un mismo modelo. Todos son guerreros gigantes de noventa de altura. Los Han son muy altos, en realidad. Tenés chinos altísimos. Y las caras son diferentes. Los escultores, o el escultor que hizo ese ejército, hizo a todos diferentes. Más allá de los grados militares. Más allá del general, el arquero, el caballero, el de infantería. Todos diferentes. Así que, Mondino, debería hacer un recorrido por la historia y después ir al mejor oftalmólogo. Se la llevó a amar su historia, Mondino. Bueno, pero eso los guerreros eran antes del comunismo. Me parece que no tiene idea de nada. El comunismo lo hizo todos iguales. El comunismo lo formateó a todos y salen todos iguales. Claro. Sí, me parece que no funcionó de esa manera. No saben lo que es. Si esto es una sociedad comunista, no sé. ¿Qué te puedo explicar? Hablando del cliché que se maneja con respecto al comunismo. Es una... Yo le encuentro una sociedad de bienestar absoluto en donde la gente vive bien. ¿Es el concepto del vivir bien andino? No, es... Ese concepto. El vivir bien. Con la dignidad del ser humano. Más allá de los grandes multimillonarios que surgieron en la era de Deng Xiaoping, ¿no? Ahora vos tenés el periodo de la redistribución. Hay una serie de políticas muy interesantes acá. Que todavía tengo que entender. Me falta aprender muchísimo de China. China es gigantesca. Vamos a volver a llamar, ¿eh? No, pero me explicaba... Cuando quieras. Me explicaba Don Juan Verdaguer cómo hacen en China para ponerle los nombres a todas las cosas y a las personas. Tiran una latita vacía de cerveza y hace chimpán, pim, pum, y entonces le ponen el nombre al chico a la calle. Nada que ver. Yo te cuento. Todos los... Todos los que estudiamos chino... Tenemos, así como ellos... Así como ellos... Así como ellos... Se corta, ¿eh? Así que... Y no tiramos la latita, ¿eh? Para nada. No, repetilo porque no te lo escuchamos, por favor. Ah, te cuento. Así como los chinos usan para Occidente un nombre occidental, nosotros usamos... Tenemos un nombre chino. Muchas veces adaptado a tu nombre. Que te elige tu profesor o lo elegís vos con tu profesor. Y no es pim, pam, pum para nada, ¿eh? Tiene un significado muy intenso. Tiene un significado profundo. Es muy... Son muy lindos los nombres chinos. Todos significan algo. Todos... Son como un proyecto para tu vida futura. Mirá. Bueno, hay mucho que aprender de... De esas culturas, ¿no? Hay muchísimo que aprender. Ahora, a ver... ¿Está mejor la señal? Sí, ahí tenemos alguna... Interferencia... Interferencia... Casi, de... Electrónica. Estamos hablando bien de China, cuando nos prohíben. Sí, porque acá está clarísimo. Acá está clarísima. La interferencia debe ser del lado de ustedes. Sí, son los muchachos que nos están espiando. Que no quieren que tengamos ninguna relación con los chinos. Lamento. Bueno, pero ustedes siempre haciendo lío, ¿eh? Siempre haciendo lío ustedes. Para no perder la costumbre. Gloria Breterville. Por supuesto, sí. ¿Hasta cuándo estás allí? ¿Tenés planeado? Mira, me quedo hasta mediados de septiembre. Ah, mira. Bueno... ¿Ya te compraste un kimono? ¿El kimono de los japoneses? No, acá no se usa... Acá es eso. Acá es el Hanfu. La vestimenta es Hanfu. Y está muy de moda entre los jóvenes. Ves por la calle montones de chicos jóvenes vestidos. Nosotros, según la dinastía Ming, la dinastía Tang, cualquiera de las dinastías. Nosotros también, en la universidad, tuvimos que vestirnos una tarde con, como era Xi'an, la dinastía Tang. Nos vestimos. Hay fotos en todas las redes, ¿eh? Y hay que copiarlo. Acá tendríamos cada provincia que vestirnos al estilo gaucho de cada provincia. ¿Por qué no? Y sí, ahí por la calle. Es un lindo rescate de la historia de tu país. A mí el chiquito me vestía de gauchito, con bombachas y botas. Mirá. Pero eso es para disfrazarte. No, no, no. Y mirá, ¿y qué pasó ahora? Para todos los días. Mi abuela me vestía bombachas, botas y una camperita con una polera de cuello alto. Mirá. Y sombrerito. Mirá que piola tu abuela. No, la... Era bárbara, doña Juana. ¿Algún rebote, algún rebote de Messi o de Maradona con los chinos? Sí, es mi forma de empezar la comunicación, sobre todo con los taxistas, para que hablen un poco más despacio y los puedan tener. Meise, como se llama, Meise, y sobre todo Messi. Messi es como... Y es su generación. Es una palabra universal con la cual, claro, con la cual entras a la simpatía de cualquier ciudadano chino que tenés al lado. Lo aman, lo aman a Messi. Y es lo que despertaba Maradona en su momento. Yo llegué a Sudáfrica en la época de Mandela y en el aeropuerto vieron la valija que yo llevaba, que era de torneos y competencias, señalaron y dijeron, Argentina, Maradona, dijeron los portavalijas. Y yo no lo podía creer. Exacto. Es un... No, acá me gritan. Messi, Enzo, ¿qué más? Claro, por... Conocen a casi toda la selección. Y a Artero, seguro, pero conocen a casi todo. Claro, mirá vos. Uf, no te puedo explicar. Qué bárbaro, ¿no? Que la comunicación... Pero hombres y mujeres, ¿eh? Hombres y mujeres jóvenes. A lo loco. Acá preguntan a los oyentes cómo se saludan. Buen día, buenas tardes, ¿cómo dicen? Sí, la forma más fácil, porque si no tenés horas, hasta las 10 de la mañana es... Sao shang hao. Sao shang hao. O sao solamente. Sao. Sao shang. Sao shang hao. Si no, con decir sao hasta las 10 de la mañana. Si no, a todo el mundo es... Ni hao. Ni hao. Sao. Y después de las 10... En Beijing es... Ni hao, ni hao, ni hao. Ni hao. Con M o con N. Después la de... Ni hao, ni hao, ni hao. Ni hao con N. Con N. Ni, pero si es un... Si es un profesor o si es alguien a quien tenés que tratar de usted es... Ni hao. Es como el de los Simpsons. No es como Milhaus. Como la marca esa, bueno. No, pero allá no toman mil, que toman sake. No, eso es Japón. Ah, eso es otra vez, otra vez. Vos sí que los ves y son todos iguales. No, yo lo entengo porque me acuerdo de Luisito Durán que ayer se cumplió en el aniversario de la muerte de Luis. Que me contó que cuando fue a Japón en misión en la época de Menem, se olvidó el portafolio con la computadora, la máquina de fotos, todo en un bar. Y volvió desesperado y le dijeron, acá no se pierde nada. ¿Dónde lo dejó usted? Me lo dejé en un taxi. ¿Y ahora qué hago? Llamaron por teléfono, vino el taxista y le trajo la valija con todas las cosas. No lo podía creer, Luis. Se ve que son las culturas más respetuosas, ¿no? Es cierto, sí, pero no hables de Japón acá en China. Acá está muy abierta la herida de la masacre de Nanjing. No, por supuesto. Está muy abierta la herida de la invasión japonesa. Sí, lo de Filipinas también, la otra masacre que hicieron los japoneses. Bueno, así que no te confundas más. Por eso es Corea, China. Cada lugar. Exacto. Nunca más. Ni su universo. Muchísimas gracias, Gloria. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Osvaldo, Horacio, Ornella. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, espero que no sea errada, pero me interesa mucho cuando estabas hablando de las heridas que hay con respecto a Japón, que son las mismas que tiene Corea del Sur, que recientemente se conoció el tema de las mujeres del perdón coreanas, y quería saber, bueno, cómo transita, digamos, China, ese lugar de la memoria. En realidad China tiene fechas de las masacres hechas por Japón previas a la Segunda Guerra y durante la Segunda Guerra. De hecho, la capital en ese momento se había trasladado acá a Chongqing porque es una zona montañosa y la única forma de atacar Chongqing es por el aire, bombardeándola. Con respecto a la... vos te referís a las mujeres de confort. Hay un libro de una argentina muy interesante que entrevistó a las últimas mujeres, las llamadas mujeres de confort que siguen vivas en Corea y en China. Ella vivió mucho tiempo en China. Y la herida, si querés, o las mujeres de confort se mueven mucho más en Corea que aquí. Aquí se recuerdan las masacres y todo. Es como una cosa bastante más generalizada. Es verdad, absolutamente todo y no se te ocurra, si sos un personaje público, aparecer en una foto al lado de algún mausoleo dedicado a algún general japonés en Japón porque perdés tu trabajo, perdés tu vida social, perdés tu vida económica, perdés todo acá. La herida está totalmente abierta. Y bueno, está bien, es correcto. Yo tengo una, tengo una para... un comentario, Gloria, cuando te escuchaba hablar de Messi y de Maradona, ¿no? Ahí en la recepción de los chinos. Sí. Devolverte esta pared, que es que en los Juegos Olímpicos de París, en pleno desarrollo, la presencia china es de un protagonismo, y te diría esto, de una belleza y de una importancia, de una elegancia, sorprendente, para el estereotipo ese de que son todos iguales, y qué sé yo. Y prohibido en Rusia, que es otro gran protagonista de los Juegos Olímpicos históricamente, el único rival que tiene Estados Unidos es China. Y en el medallero se va a ir viendo... Exacto. ...ese mano a mano. Es una presencia muy importante en Occidente, la elegancia china, digamos. Y la elegancia china, el, digamos, la destreza de los atletas chinos... Ahí se nos fue de nuevo. Ahí se congeló, ¿no? Pero sabés que esto que está diciendo Gloria... ...a llevar la autor ya a representarlos, ¿sí? Sí, no, estábamos hablando encima porque se había congelado un poco la comunicación. Pero estamos hablando de toda esta cosa de China. Yo me acuerdo, cuando hablaste de los trenes, cuando hablaste de los trenes, yo me acuerdo de hace muchos años, diez años, que se había pasado un documental acá, en la televisión, sobre ese día, ese día nacional que todo el mundo viaja y se colapsan los trenes, porque todo el mundo viaja a conocer, a visitar a su familia y va al campo y qué sé yo. Y a mí me había impactado mucho la ropa de la gente, los bolsos y la calidad de los trenes. Esto que vos has notado también, ¿no? Vos no sabés, no sabés lo que es la ropa, no sabés lo que son las marcas chinas, la calidad. Acá tenés muchas marcas internacionales que... Ahí se le congelan. ¡Qué lástima! ...con respecto a Occidente. Yo no te puedo explicar desde la ropa hasta la tecnología, ¿eh? Desde cualquier cosa que compres, desde un termo. No te das una idea, la calidad y la accesibilidad, el acceso que vos tenés a todo eso es fuera de serie. ¿Toma mate, Gloria? Es para venir. Tomo mate, ¿sabés cuándo tomé mate? Con los chicos en el summer, en el campamento de verano de la Universidad de Xi'an. Ahí, tanto los de Rosario como los de La Plata se habían llevado el mate. Y algunos de Buenos Aires también, ¿eh? Y mañana hay dos chicos... ¿Cómo? No, no tengo mate acá porque tengo tanto equipaje que no... Hasta la computadora traje. No, nada. No tengo mate acá. Pero mañana voy a tener... Porque mañana llegan dos amigos. Así que es increíble encontrarse argentinos acá en China. ¿Se consigue Yerba? Ahí ya no sé. Ahí ya no... Ahí ya no miré. Porque los super... Son... Lo voy a investigar. ¿Sabés qué? Voy a investigar. Los supermercados son tan vastos. Son tan gigantes. Me empiezo a mirar los productos chinos. Y pasan dos horas y yo sigo dentro del supermercado. Y no puedo perder tanto tiempo en el supermercado. Así que voy a ir a buscar Yerba. Julián de Naro quiere exportar. De Naro quiere exportar Yerba. Fija, atenta, Gloria. Yerba y dulce de leche hay que fijarse si hay. Yerba mate. Hay, hay, sí. Hay dulce de leche. Si te fijás en Taobao, que es una de las... De los streaming online... Más grandes. El mercado libre chino se llama Taobao. Y ahí encontrás Yerba, encontrás dulce de leche. Creo que encontrás alfajores. Hay argentinos. Sobre todo en Beijing y Shanghai. Hay argentinos que se dedican a eso. Que se dedican... Hasta milanesas encontrás. O sea que Yerba también debe haber. Seguro. Hay productos de Arcor, seguro. Hay productos y los argentinos consumen. La comunidad argentina que es chiquita consume bastante de eso. ¿Querés hacer una...? Ah, y yo conseguí, mirá. Yo tenía que hacer un regalo en la universidad. Quise comprar vino, un Malbec. Bueno, había. Excelente Malbec. Conseguí. ¿De dónde? ¿Y precio? ¿De dónde? ¿Los vino de dónde? De acá, de Argentina. Pero de Mendoza, seguramente. Malbec. De Mendoza, exactamente. De Mendoza era. Mendozanga. Matenga. Julián Denaro, ¿crees hacer una consulta? No, no. Es matecha. Gloria... No hay matenes. Matecha. Gloria, dos consultas que tienen que ver con... Con intereses, ¿no? Bueno, una muy cerca del tema mate, vino. ¿Cómo es la comida? Viste mucha gente... Por ahí cuando... Yo no fui ni a Estados Unidos ni a China. Pero mucha gente cuando va a Estados Unidos te dice, mira, acá en Estados Unidos te puede interesar tal cosa o tal otra, pero si no tenés guita, comes muy mal y todos comen mal. ¿Cómo es eso ahí? Me imagino que al revés. Acá comes mucho. Acá comes mucho. El tema es que te tiene que gustar la comida. A mí me gusta el picante porque tuve una infancia y una adolescencia sin picante, hasta que empezó a llegar a la Argentina algo diferente a la comida. Nosotros comemos sal... Se nos corta siempre, pero vuelve. Así que, con fe. Porque todo está tan bien condimentado. Los chicos de Rosario y... Los chicos se quejaban bastante porque primero comíamos, almorzábamos a las doce y cenábamos a partir de las cinco y media. Entre las cinco y media y las seis y media cenábamos. Lo cual es interesante también. Pero el nivel de picante de la comida era muy alto. Sigue siendo alto. Yo estoy en la zona más picante. Esto es más picante todavía. Seguimos escuchando a Gloria Bertolpides desde China. Ollas calientes. Esa es la famosa olla caliente. Y lo vas... Vas cocinando las carnes ahí. Ahí mismo y te la vas comiendo. Pero el nivel de picante es fuera de este mundo, ¿eh? Es tremendo. Tremendo, tremendo. Mucho pescado. Hay que pedir un poquito menos. Hay mucho pescado. Yo soy lamentablemente alérgica al pescado. Pero hay mucho pescado. A mí me encanta. Como buen hijo de Tano. Me encanta. Me encanta. Hoy, dice Gloria Bertolpides... Es que los grados de frío que hay acá nos congea cualquier cosa. Es lo más común del mundo. Hay de todo. Todas las carnes que te imagines. Todos los pescados que te imagines. Hay de todo. De todo, de todo. Así que, este... En cuanto a la comida, mucha gente no se pudo adaptar. Seguía llorando por una hamburguesa. Este... Yo no. Yo fui muy feliz con la comida china. Siempre pollo, cerdo... En Xi'an, montones de pastas diferentes. Tenés pastas muy anchas. Un famoso plato que se llama Pian Pian Mian, cuyo carácter tiene como 58 trazos. Mientras esperas que te los hagan, te hacen escribir el trazo, ese carácter. Es muy... Es muy rico. Arrolladito primavera. O sea que sería como la incursa... Eso es en Buenos Aires. Sería como totalmente lo opuesto a Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, allá se come mal, pero cosas conocidas. Y en China se comen cosas que son diferentes a nuestro paladar, pero todo sano. Sería una cosa así. Exactamente. Es todo sano. Fíjate los estudiantes que vienen acá por hacer una beca, una maestría de dos años. Adelgazan, comiendo montones, porque la cantidad de comida que te dan es gigantesca. Vos te servís, te podés servir 50 platos. Y adelgazan, porque la comida es sana. Tiene un montón de verduras y hay muchísimas frutas. Hay las frutas que hay. Hoy me morí en el supermercado con las frutas que vi. Me falta ir a esos mercados callejeros de la mañana en donde hay de todo. Me falta eso. La próxima hablaremos de mercados callejeros, que son gigantescos. La última pregunta que yo tenía, Gloria, no sé, porque yo me enganché tarde en la... Ya empezada, no tarde, nunca es tarde, pero empezada la conversación. Es, bueno, varias cosas que he visto por las redes, obviamente, y por diversas fuentes. Y comparando, digamos, que Argentina es un país bellísimo y diverso. En cuanto a bellezas naturales, ¿y eso has podido conocer algo? Ah, China es alucinante, alucinante en cuanto a bellezas naturales. Me falta... Me falta. Se nos va cortando y aparece de nuevo, así que hay que tener paciencia. Si no llega a la muralla, no puede ser considerado un héroe, nunca. Gloria, justo se interrumpió, justo se interrumpió, se congeló la imagen. ¿Podrías repetir la respuesta a mi pregunta? ¿Me estoy adicta? Sí, 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 te estaba diciendo que yo llegué a Beijing, hice Xi'an y Chongqing. Si querés, hice mucha ciudad, pero la primera cosa que hicimos con la universidad fue ir a la muralla y subirla. Siguiendo aquella máxima de Mao, que dice, quien no llega a la muralla no puede ser considerado un héroe. Así que la subimos hasta allá, hasta la cima, que es bastante arduo, te digo. Bastante arduo, esos escalones son fatales, todos de diferentes tamaños. Pero llegamos, llegamos. Entonces... Entonces, te nos corta, pero vuelve. Después de la muralla a Chile. A ver qué pasó después de la muralla a Chile. Y si luego conseguir el permiso me voy hasta el Tíbet, hasta la... Después de la muralla a Chile, después de la muralla a Chile, Gloria. Ahí te corto. Después de la muralla a Chile, nos fuimos a la Universidad de Xi'an, a Xi'an, al centro. A la provincia de Shangxi, a Xi'an. Entonces, seguimos haciendo bastante vida de ciudad. Lo que pasa es que estas ciudades están tan llenas de verdes, tan llenas de parques, tan llenas de árboles, tan llenas de templos budistas con jardines, tan llenas de jardines en todos lados, que hasta ahora... Hasta ahora es... El río Yangtze y el río Chialin. Entonces, tengo montañas, tengo... Ahora empiezo a montañas naturaleza. Si a Xi'an voy a la zona de los pandas. En unos días voy a ir a la zona de los ositos pandas, de los osos pandas. De ahí planeo tomarme un tren que son como 36 horas hasta Lhasa, si consigo el permiso para ir al Tíbet. Del Tíbet quiero tomarme el tren de vuelta hasta Shanghai, Hangzhou, y hacer zonas preciosas, naturalmente bellas. El parque Changiaye, que es en donde se inspiró Cameron para hacer Avatar. Ese es el paisaje con esos picos. Me gustaría escalar un cachito, alguna montaña. Lo que pasa es que es muy fácil, tenés teleféricos que suben así. Sí, teleféricos. Vamos con el teleférico. No vamos a empezar a escalar ahí. Ya estamos jugando para eso. No, yo no subo el teleférico. ¿Será caro? ¿Cuánto cuesta el teleférico? ¿200 mil? Es que, no, no, no. Depende de dónde. Yo no estoy tomando excursiones turísticas para europeos. La estoy haciendo... Ah, una local. Entonces, los costos son costos chinos, ¿ok? Es muy accesible todo. Todo es muy accesible. Y el único lugar a donde sí, obligadamente, tomo un tour es Tíbet. ¿Eso es Himalaya? Eso es el... Sí, ahí está la base del Himalaya, exactamente. La base del Everest está ahí. Pero, en lugar de hacer la base del Everest, yo prefiero hacer, por los días que tengo, todos los lagos alucinantes que tiene. El Tíbet tiene unos lagos que no se puede crecer, tiene naturaleza preciosa, y tiene un montón de templos arriba en la... Prefiero hacer cultura y paisaje. El Everest me queda para el próximo viaje. Bueno, ahora con los pandas han hecho una obra bárbara porque estaban en peligro de extinción y los han recuperado. Los han recuperado, todos los pandas, todos los chicos conocen los nombres de los pandas, los grandes también. Hay pandas que han vuelto desde zoológicos de los Estados Unidos en muy malas condiciones, y acá los recuperan. En fin, han hecho una obra increíble y... Y con esto te despedimos. A ver los pandas. En la zona donde estoy hay pandas un poquito más salvajes, pero no sé si voy a tener tiempo de ir a ver alguno. Para sacar fotos, de lejos. Gloria, muchísimas gracias por esta entrevista. Por que explica no. Y te vamos a volver a llamar porque es muy divertido e interesante lo que contás. Aparte de tenerte ahí es un lujo. Cuando quieran a mí me encanta. Para nosotros es un lujo también. Yo estoy fascinada por estar en China. Y cuando quieran me llaman. Dale, muchísimas gracias. Bueno, ya está. Bueno, pues... Vete a hacer...